Guardia Nocturna Y desde esta y más noticias te invitamos hoy en punto de las 11 de la mañana A nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express Que ahora ya cuenta con una edición sabatina Reporto a Brandt Maciel Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado No te lo pierdas